Tele Ciudadana presenta Décimo primer gabinete binacional Perú-Ecuador Amigos, amigas, televidentes, muy buenas tardes Gracias por acompañarnos en una transmisión más de Tele Ciudadana Esta vez les presentamos el arribo del presidente de la República Lenín Moreno hasta la ciudad de Trujillo, Departamento de la Libertad en Perú para presidir junto a su homólogo de ese país, Pedro Pablo Kuczynski el décimo primer gabinete binacional En esta cita, ambos mandatarios pasarán revista a la relación bilateral en temas culturales, científicos, comerciales, entre otros Durante los días miércoles 18 y jueves 19 previos al gabinete binacional que se desarrollará este viernes se desarrollan varias reuniones técnicas preparatorias con la participación de los ministros de Estado de los dos países Los ejes temáticos que se tratan para la elaboración de los compromisos son asuntos sociales y culturales infraestructura y conectividad seguridad y defensa asuntos ambientales, energéticos, mineros y productivos y comerciales En imágenes ya tenemos el aeropuerto en donde el presidente de la República descenderá del avión y pues pasará ya a dar sus primeras declaraciones ya en suelo peruano Para contarles un poco más de esta ciudad Trujillo es la capital del Departamento de la Libertad tiene alrededor de 900 mil habitantes y es un importante centro agroindustrial Ya vemos en imágenes también al presidente de la República Lenín Moreno ya en suelo peruano en donde es recibido por las autoridades de este país Este tipo de citas a decir del embajador ecuatoriano en Perú José Sandoval se han convertido en un mecanismo de gran utilidad ya que en ellas se generan beneficios mutuos tanto para la población de frontera común como para el resto de los países en general Los habitantes de esta ciudad también se encuentran a la expectativa del encuentro que dijeron permite promocionar a la ciudad e incluso dinamizar la economía local Esta será la tercera oportunidad en que los jefes de Estado de ambos países sostengan un encuentro este año El primero fue en mayo cuando el presidente de la República Lenín Moreno viajó a Lima poco antes de tomar posesión en el cargo Por su parte Kuczynski viajó a Quito el 24 de mayo para la ceremonia de traspaso de mando en Ecuador Ya lo vemos al presidente Lenín Moreno junto a su esposa Rocío González de Moreno ya siendo recibidos por las autoridades peruanas en ese país Esta ha sido una transmisión especial de Tele Ciudadana Aquí hacemos punto final a esta transmisión Los detalles de este evento los tendrán en los noticieros de Tele Ciudadana a las 7 de la noche Gracias por su sintonía que tengan un excelente trabajo Tele Ciudadana presentó Décimo primer gabinete binacional Perú-Ecuador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!